Dime algo. Voy para acá. No, es el que volverlo a poner y volverlo a escuchar porque esto tiene muchas alices y no se puede quedar así bajando en el olvido. No, me encanta la caricatura. ¿Qué te labras, no? Yo creo que te labras. Es so good. Ok, vamos a ver qué dice hable de esto. Dentro de los negociantes con la dictadura. Yo quiero que escuchemos este audio. Primero el de la chica, por favor. Si son tan amables donde nos cuentan algunos pasajes de la vida oculta de Manolito. Pues cierto, yo no soy Tim Hacere, aunque Brian el Hacere pensante es nuestro amigo y lo amamos y lo apoyamos. El pobre le han puesto, lo han jodido con el hashtag. Pero yo soy Tim Libertad. ¿Ok? Déjale a él en el Tim Hacere. Conmigo no. Mira. Y me quedé con eso. Sí, sí, sí. Claro, claro que sí. Hay que hacer una dinámica. Porque a mí ahora así es el mundo. Escuchemos que me dicen desde Cuba. Claro, tuve que distorsionar la voz porque estas personas que mandan estos audios están en Cuba y la persona que me contó todo y que consiguió los audios me pidió por favor para seguridad y tranquilidad de ellos distorsionarle la voz porque estos detalles estos datos estas anécdotas óyame pueden causar muchos revuelos dentro de la isla. Aquí afuera yo te garantizo que lo va a vocacionar. ¿Estás listo? Manolito ¿Estás listo tú? Escuchemos. Oye, totalmente seguro. Él trabajó en una firma de lo que no te puedo. La mía mía era de la otra firma que tiene que ver con ellos pero no puedo matarla. Y él era un estampo de que cuando me dijo ¿Uni ese es Manolito? Yo le dije ¿Ese es Manolito? Es un descarado carihuahua. Era economista y en Acoré descubrieron que su dejo era falsa. Sapore murió que era una firma italiana. Y decían que él andaba con él. Espérate. Espérate un momento. Digo porque dicen muchas cosas. Acaba de decir ahí. Él era es un estafador. Manolito en Acoré que era donde él trabajaba en una firma a través de Acoré ¿Verdad? Con una firma extranjera se descubrió que su título de economía era falso. Y ahora vamos a hablar de una empresa italiana con la que supuestamente trabajó. el título es falso. Manuel ¿Dónde está el tomo y el folio? Con el italiano no, yo yo era el otro dueño Pablo Pablo usan maniateli que decían que andaba enredado con él. Decían que era maricón que por eso Pablo le permitía una pelea cosa. Manolito 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 pero tú pero Manolito a ver espérate espérate ¿qué pasó ahí? El que siempre está criticando ahora por la bata por el batón y que los muchachos que estaban que estaban sin camisa en la piscina imagino que en la piscina hay que bañarse con con burka hay que bañarse en la piscina no me voy al final va a tener razón Carlito Madriguez decía que se estaba haciendo cosas con la foto de la piscina le dio poco le dio poco de la piscina cabrón si ustedes creen que le dio poco a a mister coco escriban ahí corazones corazones si usted cree que la foto de la piscina con el Iester y Carlito desnudos en la piscina le dio poco a milanés y manito para arriba si crees que no que él no no estaba con Pablo el italiano porque parece que a milanés le gustaba divertirse con Pablo el italiano de Sapore valegadamente según este audio ¿no? ay que día más lindo hoy chica martes 14 apunta ahí desde 2023 apunta 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 y lo que viene viene de Matanza y parece que se fue colando con los italianos y ahí metió que fueron los que hicieron aquella empresa que se llamaba Sapore productos hechos con amores que eran los que vendían en la ¿cómo se llama? la mierda esa las paella no sé se me olvidó se me contó el alemán ay que esa mierda las pastas todas las pastas esas que se hacían en el microwave y de esas mierdas la gaspaña ahí sabemos ahí sabemos por qué esta entró a a Sapore esa compañía que sigue registrada la marca se acuerda todo aquello que hemos puesto pero hay más hay más anécdotas espérate espérate que sigue registrada a nombre de milanes esa compañía en Cuba con negocios en Cuba ok déjame buscarla aquí no sé si está activa o hasta que está en Open Corporate un momentico un momentico en Open Corporate vamos aquí un segundito y vamos a buscar Sapore se llama ¿verdad? Sapore para que te comas tu pasta con Amore no le estoy dando publicidad se me olvida hay una hay una pila de Sapore déjeme buscar a Manu mira de mejor y ahí le buscamos por Sapore dice Alina que no entendió nada que no entendió nada como no se entiende es un audio que sale aquí está de barrio Miami diciendo bueno es un audio sin verificación chicos pero tú sabes que la forma que va contando las cosas a ver lo de Sapore está comprobado ok las firmas que tienen a su nombre están comprobadas sabes lo que te quiero decir tiene todo sentido el mundo cada uno italiano detrás de todo eso o un yuba porque en Cuba siempre las empresas fueron mixtas y ese es el mundillo donde se se te fue el audio hello se desconectó completo eso ya tú sabes buenos días anticomunistas para todos los que estamos aquí en el canal y en el chat de libertad para todos los presos políticos de Cuba de Chihuahua México patria y vida y libertad patria y libertad oye que cada vez te voy a poner oye escucha caramba te decía que todo lo que me vas narrando esa voz para Miami Palina pues ya tiene una serie de elementos que se han ido que han ido saliendo en el tiempo la forma en que lo cuentan tiene todo el sentido del mundo como lo va contando y solo quiero recordarles que cuando antes de salir los hay ¿cómo se llama este hombre? el mundo los el mundo leaks las primeras cosas que salieron fueron audios así y después todo se comprobó con todos los mensajes con todo todo entonces no sé qué opinas tú exactamente pero además habla aquí de cosas comprobables o sea si eso no es verdad bueno que saque el título con el tomo y el folio para que alguien lo pueda comprobar en la Universidad de La Habana ¿no? exacto por ejemplo habría que ver vamos a escucharlo todo porque no es el único audio no es la única persona es más de una persona ¿ok? ah ok vamos a ir escuchando a ver qué más dice hay más anécdotas hay un hombre también que me envían el audio y que también hemos cambiado la voz donde nos cuenta directamente su trato con Manolito vamos a ver qué dijo espérate 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 antes de entrar ahí encontré lo de sapores un segundito porque aquí no hablamos ah ok es lo que está ni Ale tampoco publica mierda míralo aquí Manuel Vilanes habla sobre la compañía que tiene registrada en Cuba a su nombre el polémico presentador que además fue Ale que lo denuncia también a la Isandra Rotadora publicó en sus redes sociales un documento de la Gaceta Oficial de la República de Cuba en 2006 por eso es que no estaba en Open Corporate porque es de Cuba está registrada en Cuba yo pensé que estaba registrada en Dominicana o en Italia en Cuba en nuestro chat está por ahí donde aparece una agencia extranjera vinculada con el influencer cubano Manuel Milanes con sede en Cuba según el documento la agencia está identificada como Sapore Alimentos S.A. y al parecer estuvo ubicada en la calle 34 y 49 municipio Playa por su parte Milanes declaró en la entrevista que tuvo en la tarde de este lunes con Eliezer Ávila ya que había hablado en su programa sobre este asunto le indicó que durante su tiempo en Cuba se desempeñó como gerente de Acorex esto es un problema que ha habido de interpretación que él no era el gerente de Acorex de la empresa empleadora él era gerente de Sapore a través de Acorex contratado por Acorex que es la agencia empleadora que es la que contrata a todos los empleados de las firmas extranjeras lo que me parece muy curioso es que él nunca ha aclarado esto que yo sí sé porque mi mamá trabajó en una firma extranjera yo también trabajé en una firma extranjera y las contrataciones se hacían a través de Acorex que los extranjeros pagaban dos mil pesos por ti dos mil dólares y él le pagaban doscientos pesos de salario entonces dice trabajó también fue gerente de Acorex y también en la compañía Sapore Alimentos y luego se convirtió en el dueño ahora cuando escuchemos el resto de los audios eso es dicho por Manuel Milanés eso fue lo que dijo él ok ahora cuando escuchemos el resto vamos a saber qué es lo que lo que dicen sobre eso por qué razón vamos a escuchar por qué razón él pudo hacerse dueño no no es esto por qué se pudo hacer dueño de una firma en Cuba un cubano quiénes son los únicos que hacen eso que pueden hacer eso porque ningún cubano de a pie el bodeguero sale de bodeguero para dueño de una firma extranjera en Cuba eso es porque o eres hijo de algún acto militar cubano o tienes relaciones con actos militares cubanos y aquí lo vamos a escuchar vamos a escuchar me aquí la roba Giovanni 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 Noa Gacía abogado pero mafioso y íntimo en España tengo una foto de él y mi lanet con un cuadro cuadro que le vendieron a Nombra no me acuerdo quién pero bueno a mí a mí no a Pepe ni a Diego ni te puedo decir yo creo a mí me dijo me tiraron una casa de un negro que se llama Camacho no me acuerdo ahora el nombre de Camacho pero tú oye que la casa está ahí cuando quieres te mando una foto la casa no servía tuve que arreglar la casa me gasté cuarenta y pico mil euros en arreglar la casa el torno donde guardaba yo el jipi mío me costó dos mil con factura dos mil carajas de esas se usé la casa completa completa más el alquiler y un adelanto de diez mil dólares pero que tengo factura que no es que es un chismecito no no que tengo factura y transferencia a Giovanni y a un cubanito hijo de puta que vive en Miami que dice que es piloto yo no sé dónde cojones estudió aviación porque en Cuba vivía en Punta Brava y lo único que hacía era vender jamones que fabricaba un tipo que vive en Miami también muy buena gente de bauta de bauta que se le decían batido bien no me estoy yendo del tema si no te estoy dando ¿cómo fue? bueno me alquilaron 35 entre 30 y 36 joder cuando pase por ahí te sacaré una foto para que veas hasta el número ¿no? espérate un segundito porque Babi me dice Liu Emanuel Milanés dijo que él era gerente de Acore y dueño de Zapore él lo que dijo fue porque yo lo vi que era el gerente se convirtió en el gerente más joven de Acore y esa frase es lo que ha causado la confusión lo que me da gracia es que él nunca lo ha aclarado porque le gusta ese nivel que nunca tuvo ¿me explico? él nunca fue gerente de Acore yo te iba a decir eso mismo yo te iba a decir eso mismo que es porque él lo disfruta ¿lo disfruta? él nunca fue gerente de Acore hubiera dado la vida por ser el gerente de Acore se nota se nota porque no lo aclara fíjate que no lo aclara él se convierte en el gerente más joven de Acore que lo dudo también pero es porque es el gerente de Zapore o de otra firma extranjera en la que haya trabajado y que después se convirtió en el dueño de Zapore eso como único lo hace es con relación con los comunistas eso no lo hace nadie que no sea con relación con comunistas es real imposible o sea es imposible dime tú qué cuenta propuesta llega a ninguna parte en Cuba ninguno y los que de algún lado van presos y le confiscan todo y le hacen tremenda guerra todo eso es mentira es obvio que estaba súper bien conectado si no no hubiera podido ser dueño de nada imposible de repente salgo yo para España y me llama el Camacho y me dice que no que esa casa no la podía alquilar Giovanni que no seré los Giovanni y en Milanes eran más eran un dúo porque yo cambiaba el aceite de los carros míos en 30 y 23 y el que me cambió el aceite me da una sensación de que me hablan de una Cuba de un mundo que para mí es tan lejano porque ella habla de 40 mil dólares en Cuba de jeepis en Cuba de gasolina en Cuba y para mí bueno para mí en mi caso en particular que tan lejano y es tan triste porque tienes que estar ahí en ese universo para poder tener acceso a esas cosas ¿no? Vivían por supuesto como millonarios todos los hijos todos los hijos de militares cubanos de la cúpula de los dirigentes altos altos todos vivían como millonarios traficaban influencias con todos esos extranjeros por eso aquí es importante quisiera volver a escuchar porque no sé si es este pedacito porque es un pedacito muy pequeño en el que la persona que está hablando dice porque él andaba con fulano que era hijo de general o hijo de alguien y ellos vendían algo una influencia y después tafaban es decir él hace un comentario ahí que es a veces en este pedazo porque de la única y además son todos por ejemplo corredores de carro consumidores de cocaína o sea son gente que viven a toda leche bueno tuvimos al hijo de marrero en un avión privado viajando con la novia así es como viven como carmelina mientras le piden no le exigen al pueblo los obligan a pasar hambre miseria necesidad asco y entonces si levantas la cabeza vas preso te la aplasto si protestas porque quieres cambiar el sistema vas preso prefiero mil veces pertenecer a este sindicato así mismo ok que no a ese aunque tú aunque tú tuviste exceso y en el que parece que te movías como pez en el agua escuchemos lo que dice el tipo a ella no no sé se me olvidó lasañas ay todas las patas esas que se hacen en el microwave esas mierdas las pañas él es oriundo le di muy para atrás ahí sabemos por qué la casa el tordo ahí ahí me guardaba yo el hippie mío me costó dos mil con factura dos mil carajas de esas se usé la regla la casa completa completa más el alquiler y hay un adelanto de diez mil dólares pero que tengo factura que no es que es un chismesito no, no que tengo factura y transferencia a Giovanni y a un cubanito hijo de puta que vive en Miami que dice que es piloto yo no sé dónde estudió aviación porque en Cuba vivía en Punta Brava y lo único que hacía era vender jamones que fabricaba un tipo que vive en Miami también muy buena gente del Bauta de Bauta que se le decían batido no me estoy yendo del tema sino descritando cómo fue me alquilaron la casa treinta y cinco entre treinta y treinta y seis joder cuando pase por ahí te sacaré una foto para que veas hasta el número y de repente saco yo a España y me llama el camacho y me dice que no que esa casa no la podía aquí la Giovanni que no se le goza Giovanni y en Milanes eran más eran un dúo andaban siempre juntos después hicieron una trastada que esa no sé cuál fue porque yo cambiaba el aceite de los carros míos en treinta y veintitrés y el que me cambiaba el aceite empezó un día contando el chine pero ya te daba asco de las trastas sabes lo que yo perdí todo el dinero que yo perdí ah espérate ya eso pone frigorífico refrigerador congelador microondas no sé cómo le llaman que ahora no me acuerdo cómo le llaman aquí microondas batidora una misa de doce comensales todas las vajillas casi cien mil dólares y me estafaron así como tú estás oyendo así televisores coño y eso fueron Giovanni Noa García o García Noa el hijo del generalísimo que era un veintiocho antes de llegar ahí está Giovanni García Noa o Noa García el hijo del generalísimo que era con quien él andaba Giovanni García Noa o general García Noa deja ver general no general no Cuba aquí tengo un general no este es de la aduana general en fin eso hay que buscarlo mejor pero él está dando el nombre de una persona y de un muchacho con el que andaba milanes que era el hijo de generalísimo que no sé si es el Giovanni Giovanni García Noa que le pueden decir así está venida a la mano derecha la última casa que al lado había una ferretería que ahora creo que es una tienda de no sé qué eso fue textual a estafar a Paco Molina le hicieron una trastada que lo metieron en la industria de los militares después no estaba en la cartera del cliente dos bandidos bandidos y en México hicieron una trastada que no sé cómo terminó donde perdieron los dos ahí sí perdieron ellos dos pero muchísimo dinero y no pudo el Giovanni nunca más a México oígame nuestro salvador caballero espera el hombre que viene vestido de la verdad de la fe del rosario de la familia según estos audios según estos testimonios de personas que lo conocieron ambas personas coinciden en que no era lo que dice ser ambas personas coinciden en haber sido según sus propias palabras estafados por el señor milanés y algunos de otras personas que trabajaban con él como el tal Giovanni tiene un cuadro dice la persona dice la voz hay un cuadro una foto de un cuadro en España que fue completamente una estafa habla de cantidades exactas de cosas que le hacían comprar hablan y esto es lo que me parece más peligroso hablan de cómo negociaron con un empresario extranjero lo metieron lo metieron o le prometieron meterlo dentro de la cartera de los militares para que pudiera hacer negocio como los militares y con los militares y a la hora cero después de cobrarle a ese empresario nunca estuvo en la cartera de los militares oígame a toda esa gente que quería donar para el portaavión si esto se probara y si esto fuera verdad lo salvé de perder ese dinerito mi vida tú te das cuenta porque tú no puedes pedir donaciones tú te das cuenta porque tú no puedes sin decirle a la gente lo que tú vas a hacer con el dinero tú te das cuenta que tú no te puedes vestir de monaguillo cuando tú la vida entera has sido verseú cuando usted vea el ser humano perfecto inmaculado intocable oígame cuando usted lo vea a ese ser humano que si habla contigo está a favor de la guerra pero si habla con el otro está a favor de la paz pero si no lo recibe el congresista el congresista es malo pero cuando me recibe el congresista es lo mejor y es el camino oígame cuando usted vea eso sospecha a mí me encantaría saber que van a decir los secuaces de Manolito bueno ya hoy no es Manolito ya hoy es Manolón ahí hay testimonio está distorsionado el audio están tapados los nombres que pronuncian a petición de la propia gente que me pasó todo esto yo creo que habría que preguntarle a Manolito que nos hable un poco más de ese pasadito porque mira la gente como que no la gente como que no sabe no como que como que piensa que todo puede estar oculto por siempre mira que de mí dicen cosas pero no va a aparecer nadie jamás diciendo este tipo de cosas que yo traté de meter a alguien en la cartera de los militares para hacer negocio oígame para usted poder meter a alguien en la cartera de los militares hay para un hijo que tiene que estar en el alto rango en el alto manichero en la negociación nadie ahora tú yo voy a ver un empresario X en cualquier lugar del mundo te digo ven dame a mí tanto dinero que yo te voy a a conseguir esto me vas a decir tú quién eres como tú me vas a conseguir a mí invertir en ningún lugar si tú no eres nada tú no tienes nada que ver con eso dónde está tu pedigrí dónde están tus conexiones dónde está nada da la casualidad que este luchador incansable hoy antes jineteaba incansablemente aparentemente según estos autos incluso tanto que me ha atacado con la batecasa y eso y que me ponen nombretes homofóbicos como el agente Pamela y no sé qué y no sé cuánto oígame oígame usted tenía su bola también con los extranjeros tú me alenticabas ay con Paco con Pablo ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba el italiano? Pablo Pablo ay Dios mío no yo me tranquilicé cuando dijeron Giovanni no Giovanni pues yo dije no no si es Giovanni lo ha desforfollado está desforfollado eso no se recupera a nadie pero bueno por suerte era un tal Giovanni qué viernesito es este caballero tú viste qué fuerte pero bueno nada si alguien necesita atención médica ahora mismo dale para para la clínica de Alex mi amor a ver no espérate ya que si necesitas atención para tus varices para que tenga los piecitos para la guerra si mira si necesitas atención médica para tus varices tus venas varicosas mi amor las piernas que tú sabes que son esas venitas molestas que son gorditas que se sobresalen que dan dolor que dan cansancio que además son bien feitas pues tienes que curártelas te las tienes que curar con nuestros médicos queridos de angiólogos usa.com que tienen tratamiento médico para ti además un tratamiento no invasivo ambulatorio que en una hora hora y pico puedes regresar a tu trabajo a tus actividades normales y además casi todos los seguros lo cubren así que llámalos ya al 305-676-7020 para que hagas un apoyo para cualquiera de sus tres oficinas lo mismo en Kendal Hialeah que en Coral Gables están listos para recibirte y curarte tus venas varicosas son maravillosos profesionales patriotas cubanos bellos tienes que ir con angiólogosusa.com para que te cuiden tus piernitas y las luzcas así como Ana y yo lucimos en la hora cara ola mi amor ok más bella imposible mira lo que tengo aquí porque yo ay lo había guardado porque ayer me parece que se nos había pasado y esto es muy importante un momentico donde lo tengo espérate 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 porque así es como te tienen que quedar las piernas a ver lo tengo acá así es como te tienen que quedar las piernas tú vas a ver qué belleza momento se me fue ay Dios mío así no se puede tú tú te las haces las venas varicosas te las haces con los doctores de nosotros los angiólogos USA mi vida ok angiólogosus.com ay yo creo que la voy a encontrar que la voy a encontrar dónde está oye pero es que está regada dónde está regada no entiendo nada bueno ahora vamos porque yo creo el coco yo creo bueno no es el coco verdad el coco es el otro él es el cancha ¿no? la laca mister laca quiere yo creo Ana que quiere hacer imitar lo que hace Otaola en finca que si rancho yo creo ¿verdad? sí porque tú sabes que buscando en Open Corporate lo de Zapore acabo de ver acabo de ver una cosa que bueno chicas no te veo sola pero te tengo aquí mira contra espérate mira 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 mi amor así te van a quedar las piernas las piernas te van a quedar así con angiólogos yo ese baby jajaja 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 para que te quédas bien mi amor jajaja 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 ahora que miren Open Corporate veo 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 que el bodero se ha abierto una empresa nueva hace apenas unos días en enero de este año y se llama milaner corporation esos son datos públicos cosas récord públicos que están ahí y de verdad no la página de juguete que tú sacaste con despierta cuba no esta es la de verdad de verdad la americana la que tiene el registro de todas las empresas que están en el mundo menos en Cuba porque tú sabes que ellos no son transparentes pero ahí buscando y buscando en Open Corporate me doy cuenta que él se ha comprado una empresa nueva no no me comparten a ver a ver a ver a ver y muy fuerte espérate un segundo milanes corporation y otra más porque tengo entendido que tiene como aquí la tengo milanes corporation que ha sido creada el 17 de enero y por qué te digo que me da la impresión de que quiere hacer lo mismo que otra hora y que eliezer pronto lo vamos a ver en un rancho a no ser que que lo que quiera es entrenar bueno te dimos la delantera ya nosotros entrenamos el domingo ahorita mira esta es la empresa que se abrió y se llama milanes corporation si se fijan aquí abajo el director es Manuel milanes que es presidente y quien lo registra quien hace la el registro de la empresa nueva el 17 de enero de 2023 o sea este enero hace apenas unos días de nada míralo aquí si te fijas verdad casi dos meses atrás milanes corporation el 17 está activo 17 de enero 2023 es doméstica y para profit o sea es una empresa normal la aquí verdad dice que la inscribe el agente que la inscribe es legal armor de people's law firm que es una empresa de abogados verdad y aquí dice presidente manuel m milanes ok y para estar seguro pues nosotros vamos a pinchar en manuel m milanes y vamos a ver otras empresas de manuel m milanes verdad que por ejemplo son foundation patribida que le ha dicho que es de él verdad lo podemos buscar aquí mira podemos manuel milanes para que no vean que no es otro manuel milanes sino él mismo ok y cuando buscamos en manuel m milanes tenemos milanes corporation aquí florida tenemos vamos a pincharlo a él chica a ver si me salen todas las empresas de él que me deben salir aquí son muchas compañías son muchas compañías la verdad es que tienen muchas compañías abiertas y cerradas unas activas otras inactivas aquí están todas ves manuel milanes pinzonero mira mira ves tiene milanes corporation que además está en ave maría la dirección de esta corporación que es donde se supone que él vive él ha dicho que vive ahí me parece bueno tiene ahí patribida varias cosas verdad bueno aquí les ponen una dirección de esta compañía una dirección para una mailing address para esta compañía cuando tú vas aquí porque dice cuál es la fuente de esta información es el departamento de corporaciones del estado de la florida y aquí está en zombies.org la información de esta empresa específicamente que no mentira la buscamos aquí ponemos manuel milanes ¿verdad? vamos a poner manuel corporation dije no milanes corporation milanes corporation 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 me habla aquí ya no sale ¿dónde está que la voy? a milanes te salió aquí de lo que me salió contra la marca que lo tengo en el chat lo tengo en las capturas en el chat damos un segundito porque que fuerte dios que fuerte mi amor la gente estaba diciendo sus opiniones no las voy a poner en pantalla porque no sé está muy fuerte pero digo bueno que la gente se preocupa que a lo mejor no sé hay una especie de de movimientos no sé extraños es algo que da a pensar ¿no? sin duda la verdad la verdad es que son movimientos raros son movimientos raros pero bueno todo eso es récord público ¿ok? todo eso es récord público dame un segundo porque tengo aquí el mailing address de esa de esa corporación es esta propiedad que les voy a poner o sea la dirección que pone ahí para uno mandar de comunicaciones a esta empresa es esta dirección que es 18400 South West 106 Street en Ave María Florida ¿ok? esta dirección es muy curiosa esta dirección porque no está a nombre de Milanés está a nombre de Alian M. Pérez y Beatriz Pérez que son los abogados que registraron esa compañía nueva en enero ok y aquí yo te voy a poner ahora la casa esa casa cuál qué casa es dame un segundito para reenviarlo porque lo tengo en otro chat para reenviarlo porque lo tengo por acá y en esa 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 propiedad que se ve ahí que es la propiedad supuestamente de la empresa o sea la dirección para recibir las cartas vamos a ponerlo así me llamó mucho la atención porque es una finca es una finca sí es una finca así que esta última compañía del señor Milanés pinzonero está que es de ahorita de ayer de entre las tantas que tiene va a estar registrada en esta dirección que en realidad va a estar registrada el nombre de esta gente la casa la casa está registrada como tal el negocio está registrado en esta dirección pero los dueños de la casa van a ser Alian Pérez y Beatriz Pérez correcto exactamente la casa está registrada a nombre de estas personas mira lo encontré lo tengo aquí espérate un día mira lo tengo aquí déjame reenviarte todo esto para allá porque aquí ya yo hice toda esa investigación se ve que lo hice en el teléfono y me salió mejor ahí espérate vamos a compartir señores esto nomás que lo estás viendo aquí ok déjame mandártelo déjame mandártelo todo mira te voy a mostrar aquí todo esto que te estoy diciendo ok aquí mira cómo está la situación a ver él se acaba de abrir una empresa se acaba de abrir una empresa empresa que se llama milanes corporation y ahora te voy a compartir esto todo la info esto es exclusivo de junta y revuelta ok mira lo que dice fecha de incorporación 17 de enero de 2023 es que en en la dirección de la gente es otra que es la de la firma verdad y después tú vas a la dirección que dice mailing address cuando tiras ahí en some business y vas a esta casa que está aquí que está en un pueblito de al este de de kendall al oeste de kendall perdón al oeste de de kendall bien para afuera como a dos horas de miami que se llama ave maría ok entonces cuando tú vas a la propiedad ves que la propiedad está esto es un récord público todo lo que estamos viendo son récord público todo lo puede encontrar también ok usted la propiedad está a nombre de estas dos personas que son parece todo parece indica que son los abogados de esa firma que le abren la empresa a nombre de manuel milanés la propiedad es esta propiedad es una propiedad inmensa un locre un lote que tiene cuatro acres más de cuatro acres de hecho de de espacio tiene 209 mil pies cuadrados de terreno para que sean unidas el rancho de otra bola tiene 189 mil pies cuadrados y esta tiene 209 mil oh my god es grande ok entonces esta propiedad es la que supuestamente es no necesariamente la base de la empresa porque pero si el mailing address de la empresa ¿verdad? claro y aquí está otra vez todas las características de la propiedad a nombre de quien está el mailing address es este mailing address y lo ves aquí ¿verdad? todo lo que tiene tiene cinco cuartos cuatro baños dos apartamentos o casas el espacio que tiene o sea los pies cuadrados etcétera ¿verdad? bueno mira las fotos de la casa esta es la casa que es la que está en el en el registro de la nueva empresa de Manuel Milanes ¿verdad? 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 ¿verdad?